Imagínate que encontrases un reloj tirado en medio de un parque. Te doy dos opciones. La primera, pensarías que el cúmulo de miles y miles de años de la Tierra, junto con los movimientos tectónicos, el aire, la casualidad y el azar, han llegado a formar ese aparato que mide la hora de un modo tan preciso. Segunda opción, que alguien lo ha diseñado, lo ha creado, lo llevaba encima y se le ha caído al suelo. ¿Cuál de las dos explicaciones te parece que es la más razonable? Evidentemente la segunda. Todos somos conscientes de que las miles y miles de años y las miles de combinaciones no pueden hacer que aparezca algo tan preciso como un reloj. Un reloj tiene detrás algo que es un diseño y ese diseño lo que hace es darnos cuenta de que alguien lo ha diseñado. Exactamente igual pasa con el universo, con la diferencia de que el universo es miles de veces más preciso que un reloj. Está finamente ajustado, como se suele decir en física, para que funcione exactamente como es. Por eso tantos científicos cuando ven lo afinado que está el mundo, dicen, hombre, esto que sea un azar, que por miles de millones de años, pues por una serie de acumulación de cosas, surja este mundo tan perfecto y tan plenamente diseñado en el que podemos existir nosotros, es demasiada casualidad. Se ha calculado incluso la probabilidad de que esto sucediera y sale pues uno seguido de no sé cuántos ceros. O sea, es una locura. Hay más, o sea, hay más átomos en el universo que probabilidades hay de que el universo sea como es. Para que estemos aquí nosotros, tú y yo. Por eso cualquier persona que tenga dos dedos de frente, cuando ve la naturaleza, cuando ve el mundo, dice aquí hay un diseñador. Igual que el que se encontrase un reloj en medio de un parque diría, esto es de alguien y esto lo ha fabricado a alguien. Por eso creer en ellos no es algo que sea antinatural o irracional, como nos quieren vender. Es lo más normal, es lo natural, porque la evidencia de diseño es tan abrumadora que cualquier persona dice esto lo ha hecho alguien. Por eso todas las culturas desde la antigüedad han sido siempre creyentes en algún tipo de dios o dioses. Está en nuestro ADN. Actualmente parece que el ateísmo es lo que está de moda porque la cultura, la sociedad, pues como que está más como en esa línea. Al final porque uno se da cuenta de que si Dios existe, la vida tiene que cambiar. Y hombre, que la vida tenga que cambiar no nos gusta mucho. Queremos seguir con nuestro, ¿no? Con nuestras pasiones y nuestros vicios y nuestras cosas y por eso no queremos admitir que Dios existe. Pero en el fondo, si somos coherentes con la realidad y con el presente, hay que decir Dios existe. Y si Dios existe, entonces mi vida tiene que cambiar. Así que, bueno, elige que te quieres creer. Pero una de las dos opciones es más probable y racional que la otra.